El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que los partidos políticos deberían reducir a la mitad su presupuesto y etiquetar lo que dejen para recibir ayuda para la elaboración de la vacuna en contra del COVID-19. López Obrador estableció que los partidos políticos tienen un presupuesto multimillonario de entre 5 mil y 7 mil millones de pesos para este año porque va a haber elecciones. Sin embargo, consideró que sí es posible reducirlo a la mitad y destinar este recurso para atender la emergencia sanitaria. Recordó que la iniciativa para reducir el gasto de los partidos políticos ya está en la Cámara de Diputados, ya está en la Cámara de Senadores. Sin embargo, los propios partidos no la han querido aprobar.